Podemos hablar que estas situaciones puntualmente pueden estar inducidas por diferentes patologías, por diferentes contextos, y ahí es cuando podemos hablar de un brote psicótico, de una excitación psicomotriz, también de una locura histérica, un caso de suicidio también, pero bueno, por ahí es lo que yo le comentaba, que muchas veces estos términos, está bueno que lo trabajemos con un psiquiatra, con un psicólogo, que son, a ver, para ponerlo en criollo, son, qué sé yo, cuando hablamos de una excitación psicomotriz, mucha ansiedad, una tensión mental, un brote psicótico te ha atravesado por un delirio, digamos. Yo les cuento un breve ejemplo que me pasó en algún momento, que hablaba con una persona que estaba atravesando un tratamiento, y en una experiencia con el LSD veías las ventanas de su departamento, vivía en el 12 piso, que le hacían así como unas manos, por date un ejemplo. Entonces no se puede saber qué pasó puntualmente en esa situación, lo que sí, bueno, que fue trágico al final, y yo por ahí me pregunto, como que la corresponsabilidad, porque estamos hablando de un artista que tiene un equipo a su cargo, de personas, de un manager, una seguridad, que terminó solo. Yo lo que estuve investigando de este músico era que a la mañana empezó con dos botellas de whisky, digamos, estamos hablando que su pareja estaba en el piso de arriba, entonces qué pasó que hubo tanta desolación, por decirlo de alguna manera, en el transcurso del día, y también viendo imágenes, cómo estaba él en un momento. Entonces yo creo que tenemos cuestiones de salud mental, hay un contexto, hay corresponsabilidad de un equipo, de una productora, y también en esto, en cómo se comunica de los medios, la persona, drogas, fotos en todos los medios de sustancias, vayan a saber qué, hablaban de un jabón en un momento, que con el jabón trajo la sustancia de otro país, porque era una forma, entonces son como cosas bastante irónicas, bastante ilógicas, me parece, de alguna manera. Lo que sí me parece importante también tratar, hay un libro que se llama, es de Darío Salomone, que es psicoanálisis, sexo y droga, y él trabaja mucho, es de ese libro puntualmente, de las estrellas de rock, y algunas son estrellas fugaces, porque pasan, que tienen que ver con lo que fracasan al triunfar, que llegan a cierto cúspide de su carrera, y entre la tensión y todo eso, no soportan lo que generaron. Y también si nos corremos un poco de la sustancia, es como pensar en esto, porque también los antecedentes de este artista hablan de unos síntomas de depresión, que ya venía atravesando diferentes situaciones. Y ahí es cuando entramos en el uno a uno, y los consumos problemáticos, que cada persona es única, singular y particular, y no tiene la misma relación con la sustancia que tienen otras. Entonces capaz que había acá una situación, un síntoma que puede haber sido la depresión, pero los consumos problemáticos, o el consumo de drogas, viene a tapar todo esto. Y después se genera como una bola de nieve, que no la podés parar de ninguna manera. Pero después ahí son muchas hipótesis lo que puede haber pasado en ese momento. Lo que sí creo que era una persona que necesitaba ayuda, y volviendo a esto, a los medios de comunicación, y cómo transmiten en relación a los artistas, tenemos ejemplos claros acá en Argentina. Chano, Pity Álvarez... Claro, justo lo companaban. Hasta el mismo Charlie también, que hasta a veces se lo tomaba hasta gracioso lo que hacía Charlie cuando se tiró del balcón, y todas esas cosas, lo tomaban como gracioso, y el tema va ahí. ¿Cómo se encara todo eso? Es muy puntual lo que me traes, porque justo en este libro que les nombraba, trabajan, hay un artículo que habla de los Rolling Stone, y los Rolling Stone planteaban cómo con el escándalo daban cierto beneficio a la carrera. Entonces le decían, che, no hagas esto por acá, pero era como cierta organización. Cuando hablamos de estrellas y estrellas fugaces, los Rolling Stone son los dinosaurios, son las estrellas que titila. Y un ejemplo que pone que hay Richard, que le dice, no, me dijeron que no ande por droga ahí, y la producción que le dijo, andá por esa avenida en Estados Unidos, lo para la policía, saca la gorra para saludarlo ayer de droga. Y eso fue un escándalo que terminan detenidos, pero potencia la carrera del artista. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación, como que hay algo, no todos, pero hay algo muy morboso, ¿no? Que la droga, que estaba pasado, que estaba rompiendo todo. Si bien hay una asistencia del personal del hotel, pero yo vuelvo a esto, a la red de contención de este artista. Y la sociedad es muy dura también. Y los artistas nos transmiten muchas cosas, a nosotros un punto de encuentro, recitales, el compartir vivencias, qué sé yo, bastante cálidas. Pero la sociedad y los medios de comunicación atacan siempre a la parte más caótica, por decirlo de alguna manera.